Lleva 18 días fuera de casa, recibió la noche buena en una gasolinera de Rancho Trejo y las únicas luces que vio fueron las de los autos pasar sobre la carretera federal a Veracruz Su cena fue un sándwich con jamón dosificado para alcanzar a desayunar al otro día y durmió como siempre, pensando en su familia Así han sido casi todos los últimos 35 años para Agustín y aunque ya está acostumbrado, este año nuevo añora un viaje para Tapachula a Chiapas y poder ver a su esposa y a sus hijos, aunque sea solo un día Pero no hay carga, no se puede y como dice él, hay que apechugar y aguantar la vara si queremos llevar el pan a la casa Parqueado cerca de la carretera, a veces habla con su amigo un camión Volvo rojo, marcado con el número 444 Le arregla los faros, pinta los pequeños raspones que dejan las maniobras y lo limpia por donde puede Es su compañero y fiel escudero, quien lo protege del frío, del agua y del sol pero no de los asaltos Hace 15 años, justamente en las vísperas navideñas, lo asaltaron cuando entraba a Toluca Varios hombres vestidos de policía le quitaron el camión y a él lo tiraron esposado boca abajo en el asiento trasero de una camioneta de doble cabina Recuerda muy bien la cena de esa noche 4 tacos que le aventaron al piso y un refresco que tuvo que tomarse con las manos atadas a la espalda Le han pasado muchas cosas, pero siempre se encomienda a Dios y lleva consigo un rosario que le recuerda quien lo ayudó en los momentos en los que pensó que lo iban a llenar de plomo Agustín espera una llamada para tomar un taxi que lo llevará al cajero automático más cercano Cargará diésel y dejará atrás a otro trabajador del volante que se encuentra igual que él Alejado de la familia O sea, no nos queda otra cosa más que vivir aquí en el carro Esta es nuestra casa Lo que pasa es que luego nos molesta porque luego las autoridades nos quieren bajar del carro Pensaba que no nos gusta que nos anden revisando los carros Por lo mismo de que... Este es nuestro modo de vivir en nuestra casa Es independiente de que las autoridades anden registrando Y no, no se siente... Pues bueno porque... Pues dice uno... La familia pues que esté bien, ¿no? Antes antes que nada Que no falte ningún miembro de la familia Aunque estemos lejos de la familia pero... Que estamos bien Es una vez al año y hay que aprovechar Vale la pena dejar todo La cena, los regalos y el abrazo de los más queridos Y buscar todo el pasaje posible Hay que sacar el aguinaldo y no es para darse lujos Es para aguantar la ya conocida Cuesta de Enero Miguel no suelta el acelerador Recorre la zona centro, antros y salones de fiestas Él sabe que alguien tiene que salir y ocupar un taxi Entonces lanza la moneda al aire En estas fechas los ruleteros suben un poco la tarifa Con el propósito de sacar la bonificación que casi todos los trabajadores tienen Aunque todo depende de una reacción El cliente se molesta y lo manda al diablo O le reconoce su trabajo y el sacrificio de dejar a un lado a la familia para trabajar Y acceden al precio Él dice que no hay más Que no es opcional ir o no a trabajar Es obligatorio el esfuerzo de una noche entera Que le dará los regalos de Reyes a sus hijos Y a su esposa una sorpresa Además que en Enero todo se va para abajo Su taxi, el 471 Tiene muchas historias guardadas en 8 años Peleas, rompimientos amorosos Borrachos que no saben a dónde ir Y personas que van a reunirse con su familia cada año nuevo A veces gana la nostalgia Pero se repite lo mismo Es una vez al año Miguel se pregunta si vale la pena luchar año con año Cuando un cliente está contento por haber agarrado un taxi O molesto por la tarifa Recuerda a sus hijos y a su familia Y confiesa con una sonrisa que sí Sí lo vale Te pierdes todo, te pierdes las fiestas Te pierdes tiempo con tu familia Porque hay que sacarle Sacar dinero para llevar a la casa Son días muy buenos para nosotros Y no queda de otra Trabajar, perderte todo Te entra la nostalgia en ratos Porque todos están disfrutando con su familia Y tú no, tú tienes que andar buscándole Subes de todo en esos días Hay muchos riesgos también Mucho asalto Mucha persona en estado de ebriedad Que se pone pesada a cierta hora de la noche Pero pues hay que buscarle Hay que andar sobre el pan Porque la familia necesita Lo que nos espera En sí, sí se sube un poco más la tarifa Muchos le suben al doble Por lo de su aguinaldo Porque acá no tenemos aguinaldo nosotros A cómo nos va siempre Para Erasto este será otro año más Que recibirá oliendo el diésel Que despide la bomba En una gasolinera en Rancho Trejo Él asegura que es la suerte Y quedaría todo por estar con su familia Con más de 15 años como despachador Erasto ha compartido las cenas improvisadas Con traileros Compañeros de trabajo Y uno que otro desconocido Que se queda con el auto descompuesto En medio de la nada Aunque últimamente Tiene la compañía de Heidi Una perrita que llegó a la estación de servicio Hace ya un tiempo Erasto asegura que Heidi es especial Está despierta mientras él trabaja Y no lo deja ni a sol ni a sombra Durante las 12 horas de la jornada Al finalizar Los dos regresan a su hogar En Nuevo Tuxpan Y caen rendidos Bajo el yugo del cansancio Y el sueño Sí, o sea, si es tan cabrón Que te la pases Ahora sí que Dijeran por ahí lejos de la familia, ¿no? Te digo, te repito Como cuando todo el mundo está festejando Y pues uno tenemos que estar trabajando aquí Pero pues es parte del trabajo Todo el mundo quiere estar unido En esos días Son muy especiales 24 y 31 Entonces Pues nuestro trabajo Son las 24 horas Y los 365 días del año Y pues aquí tenemos que estar A veces es a la suerte Nada más que últimamente Como que no me ha favorecido la suerte Porque he trabajado 24 en la noche He trabajado 31 Y... Pero pues hay que sacar la chamba El problemita De trabajar esos días Es que al otro día No sales normal a las 7 Salimos hasta las 10 Agustín, Miguel y Erasto Tal vez se han visto en alguna ocasión Pero no lo saben No saben que es la misma nostalgia La que los invade cada Navidad O cada año nuevo Y tienen más en común Que volantes y combustible Tienen familia que los espera en casa Y por la que vale la pena Entregarse el sacrificio De cumplir con su deber